Hola, ¿qué tal? Como ustedes recordarán, en la cápsula anterior les hablé acerca de lo que es el patrimonio. Les comenté que éste se puede transferir mediante dos vías. La primera, que es mediante una sucesión intervivos, y la segunda, que es mediante una sucesión mortis causa. Pero en sí, ¿qué es la herencia? Bueno, la herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que una persona tiene y que al momento de fallecer ésta lo transmite por medio de un testamento a unas personas determinadas. O en caso de que no exista un testamento, estas personas que se crean con el derecho a adjudicarse el patrimonio de la persona que fallece, iniciarán un juicio sucesorio intestamentario ante la autoridad competente, que es el juzgado familiar. ¿Cómo se denomina las partes que intervienen en esta sucesión? Pues bien, a las personas o a la persona que fallece se le denomina de cuyus jurídicamente, la cual es una expresión latina que significa que alguien ha fallecido y necesita ser reemplazado en su patrimonio. ¿Por qué? Porque los bienes que haya dejado en vida, como pueden ser una casa, un terreno, maquinarias o vehículos, no se van a extinguir automáticamente. Por ello, necesita alguien hacerse responsable de ellos. Porque si no, de lo contrario, el Estado se los adjudicará por medio de la beneficencia pública. Ahora, las personas que se van a adjudicar el patrimonio por medio del testamento se les conoce como legatarios. Y las personas que se adjudican el patrimonio por medio del juicio sucesorio intestamentario se les conoce o denomina herederos. Ahora, la herencia siempre va a estar conformada por dos elementos. Uno activo, que son los bienes y derechos, y uno pasivo, que son los deberes y obligaciones. Entonces, antes de que el patrimonio se transfiera a las otras partes, se debe de prever liquidar todas aquellas deudas que dejó en vida el de cuyus. Esto quiere decir que un porcentaje de su patrimonio lo va a destinar a cubrir las deudas que él haya dejado pendientes. Es muy importante señalar que en la práctica se aprecia con frecuencia que este tipo de procedimientos o sucesiones hace que se pierdan muchos vínculos en la familia. ¿Por qué? Porque el dinero, los bienes y demás cuestiones que se encarguen de ser el caudal hereditario provocan en la mayoría de casos una ruptura en las familias. Y esto no puede suceder, toda vez que es más preciable la relación entre un particular con un familiar que con un bien que se puede extinguir por algún siniestro. Entonces, la sociedad está interesada siempre en que las familias estén bien, ya que ellas integran el núcleo social. Bueno, soy el licenciado Jorge de la Vega y esto ha sido todo. Hasta la próxima.